Muy buenos días, soy la doctora Gabriela Trejo, estoy como docente en la licenciatura de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ¿De qué nos va a hablar? Les voy a hablar de la utilización de los productos de mango para la obtención de almidón, así como la obtención de almidón de iguano. ¿De qué se trata? Bueno, pues así como utilizamos el almidón de maíz o el almidón de papo para pinchar algunas salsas o para que sean añadidos algunos ingredientes cárnicos, estamos buscando algunas otras alternativas donde los subproductos que se generan de la agroindustria, por decir en Chiapas, somos un gran productor de mango, pero pues hay algunas cantidades que se desperdician, que la cáscara no tiene utilidad o la semilla no tiene utilidad, entonces de la semilla nosotros sacamos lo que es el cotiledón, le damos un tratamiento y obtenemos lo que es el almidón de mango, dependiendo de la variedad que sea, puede ser de la tabulco, de mandulilla, de tono, se pueden sacar estos sus productos y se está viendo la manera de agregarse también a estos productos que ya convencionalmente se les alegaba anteriormente el almidón de maíz o el almidón de papo. ¿Nos los puede mostrar por favor para que lo veamos? Tienen características muy parecidas, si se dan cuenta, en color a lo que es el almidón de maíz o el almidón de papo. Pueden tener una coloración un poquito más oscurita porque al final son productos y también necesitan hacerse otras purificaciones para seguirles dando tratamiento, pero a primera obtención se pueden obtener estos productos. Y aquí en el estado de Chiapas, que también se da lo que es la guaya, tiene la pulpa, es muy poquita la pulpa que tiene, sin embargo la semilla es bastante grande, entonces de ahí obtenemos lo que es este vino. ¿Cuáles son las utilidades que nos pueda repetir? Se puede utilizar para la industria de los alimentos, para emulsionar, para espesar, y también se pueden hacer algunos biopolímeros tipo plásticos, donde se puede ocupar dependiendo del tratamiento para algunos enfases ecológicos, o para recubrimiento, ya un poco más diluido, en lo que son frutas, verduras, para la prolongación de su vida. ¿De los productos, digamos, de la agroindustria o las frutas que tenemos en Chiapas, ¿todas son susceptibles para esta transformación? No, no, solo aquellas que tengan una semilla, que tengan una almendra dentro de esta semilla, para que se pueda extraer y de ahí tener la extracción de este almendra. ¿Qué tan complejo es poder hacer esa acción, digamos, para los productores, si quisieran ellos utilizar todas estas semillas que les van a quedar? ¿Qué tan complejo es ponerse de acuerdo con ustedes, o cómo serían los semillas, para poder producir una salida? Ok, bueno, pues, las subindustrias, lo que más se genera son estos desperdiciosos que tenemos, de lo que son la cáscara o la semilla. Ellos por lo regular o venden el mango, en este caso que lo estamos hablando del mango completo, o algunas industrias del centro de producto pueden venir para la ventilación de los nex, para los jugos, y todo lo que se queda rezagado, son estos dos subproductos, y que o se van para rellenos sanitarios, o se quedan como compostas, entonces, a veces los productores o los empresarios no saben qué otra utilidad es darle, y es por eso que nosotros estamos buscando la manera de darles una alternativa a ellos, de que pueden hacer con toda esa generación de contaminación. ¿Qué pescado para ellos le representaría poder convertir ese desecho? Sí, sí necesitaría un poco de inversión, pero al mismo tiempo va a ser rentable, porque se puede comercializar. Y en esta industria que se pudiera impulsar en Chiapas, los productores tienen la oportunidad de ser ellos mismos los industrializadores. Sí, podrían ser ellos mismos, teniendo como que la alternativa de poner un departamento específico para el uso de desperdicios y marcas. ¿Puede ser cualquier clase de mango? Ahorita hemos trabajado con mango maniguilla, mango atagulpo y mango tom, y nos han dado buenos sentimientos de almidón. Y entonces, desde la Unicash, ¿están ustedes tratando de ayudar a los productores a impulsar esta industria? Y así se puede tomar como referencia, buscando las alternativas para poderle dar un valor agregado a estos desperdicios. ¿El almidón de mango es parecido al del téculo de maíz que se vende comercialmente? Sí, así es. Ese es el ejemplo más cercano a lo que hay. Los dos son almidones, y si se dan cuenta, tiene unas características muy parecidas a la fécula de maíz que se vende comercialmente. ¿El banco que se cae mucho, lo que hemos tirado en cañabuelta, eso sí se puede utilizar? Sí, lo que ocupamos nosotros es la semilla de adentro, se abre, y hay una como pepita, que se llama cofilidón, y esa es la que nosotros tratamos con ciertos efectivos, se deja el remojo, luego se fritura, pasa por el proceso de secado y luego de molienda para poderle dar un proceso. Muy bien, muchas gracias.